Esplendida noche, radiante de luz 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 Espléndida noche, radiante de luz, la noche buena fue el nacio Jesús. Espléndida noche, radiante de luz, la noche buena fue el nacio Jesús. 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 ¡Gracias! 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 Con tu alma a dormir, se puede ser Como de tu piel, ven en nuestra parte Con tu alma a dormir Como el rosillo del cielo, boca constante Con tu alma a dormir, se puede ser Como de tu alma a dormir, se puede ser Como de tu alma a dormir, se puede ser Como de tu alma a dormir, se puede ser Como de tu alma a dormir, se puede ser Como de tu alma a dormir, se puede ser Como de tu alma a dormir, se puede ser Como de tu alma a dormir, se puede ser Como de tu alma a dormir, se puede ser Como de tu alma a dormir, se puede ser Como de tu alma a dormir, se puede ser 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 Se puede ser